Felipe, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos Felipe, dale. Danzo, danzo. Eso, danzo. ¡Guale otra vez! ¡Cállate! Yo no voy a perder la casa. No, no voy a perder mi casa. ¡Cállate! Yo perdí mi casa, son hombres. ¿Qué te pasa? Me hicieron para eso, para jugar. ¡Vobor, chicas! ¿Qué les pasa? No se olviden que nosotras tenemos nuestras sames. ¿Quién es? Bueno, voy a hacer una excepción y no voy a jugar con el índice, sino con estos dos. ¿Quién quiere perder conmigo? ¡Vamos, mi muchacho! ¡Tú eres mi campeón! Ya conozco ese equipo, ¿eh? No te distraigas, no te distraigas. Tranquilos, no me va a distraer. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, limpa! ¡Vamos, limpa! ¡Vamos, limpa, limpa, limpa! ¡Concentrado, concentrado, concentrado! ¡Concentrado! ¡Concentrado, mi cojo! ¿Arrancamos? Arrancamos. No, no, ya lo perdí. No, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy, así empiezo yo, suave. Después ya me pongo más loco. ¡Tú eres el mejor, Cucu! Ahí estoy, ya. Dale, 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 dale. ¡Aguo, aguo, aguo! ¡Le hago calambre en el aductor! ¡Aguo! Pero ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo. Voy a seguir, voy a seguir un rato más, ¿eh? ¡Vamos, Cucu! ¡Los gemelos! ¡Qué patiño! ¡Qué patiño! ¡Se me ha tirado! ¡En cualquier sitio hasta abajo! ¡Se me ha puesto así, sí! ¡Se me ha puesto así, Dime! ¡Que me hagan el televisor, animal! Black Power, Black, dóblame la puntita. ¡Dóblame la puntita! ¡Ay, chicas, que les dije, partida fácil por todo. Ahí, 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 ahí. ¡A su madre! Soy extremadamente bella y eso no lo pueden negar. No podía seguir, Juan. ¡Sí se me ha puesto! ¡Presa! Bueno, ¿quién sigue ahora? ¡Vamos, Black! ¡Vamos, Black! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Quién viene? Yo, Leonidas. ¿No era uno contra uno? ¡Se vienen en mancha! ¡Cállense! Todos. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ay! 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 ¿Qué hace esta revista acá en el suelo? ¡No! ¡No! ¡No repienes! Escúchame, escúchame, Dios castiga a la gula. ¿Jugamos? ¡Tu pantallas! ¡No te apoyes! ¡No! ¡Black! ¡Black! ¿Qué pasó? ¡Lasta! ¡Váyanme! ¡Escúchame! Si te rindes ahora, te dejo ir con vida. No, 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 porque todavía nos queda un gladiador más. ¡Vamos, pichón, tienes que ganar! ¡Si no, me quedo a vivir a ti casa para siempre! ¡Valena! 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 ¡Seré implacable! ¡Y que gane el mejor! ¡Valena! ¡Valena! ¡Vamos, pichón! ¡Vamos! ¡Vamos, pichón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, mamá! Estaban aquí, les traigo unos bocaditos. Sí, una vieja chismosa. Oye, ¿qué? ¿Cómo? Chicos, creo que mejor nos vamos, le dejamos las casas. ¡Voy a perder mi casa! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, mecha osito! Pero, pero... Perdón. ¡Ah! ¡Vamos!